Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Dime, dime que me quieres a mí, dime, dime que me quieres a mí Voy a buscarme una linda negrita, una negrita que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí, que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Dime, dime que me quieres a mí, dime, dime que me quieres a mí Voy a buscarme una linda negrita, una negrita que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí, que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no No, que, no, que, no Ay, no, 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 no Ay, ya, no, 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 no Ay, no, no, no Gracias por ver el video.